Estás pasado de vivo, por eso al señor le cuento Mañana que llegue a Caldas descubren mi monumento Descubren tu monumento, venimos de esta parroquia Mañana ya en Cartagena tendremos reina de Antioquia Tenemos reina de Antioquia, mejor que no me lo pidas Hombre a mi no me llevaron teniendo buenas medidas Teniendo buenas medidas, en mi complejo de disco Me dice que este Rodrigo resultó del otro equipo Resulte del otro equipo, el tiro es muy oportuno Voy a decir mil medidas, 7, 14, 21 Siete casos de 21, hombre es la que vos querés Y en el pecho no es 21, él tiene raíz de tres Yo tengo raíz de tres, eso lo tenía pensado Yo quisiera ser la reina, pues miren el caminado Pues miren el caminado, representan la parroquia Aunque Rodrigo está bueno, me gusta más la de Antioquia Me gusta más la de Antioquia, yo le aplico este detalle Que las mujeres más hermosas son las mujeres del valle Ay, si vos te equivocaste y resultarte quisiera La mejor está en Antioquia y Antioquia es la berraquera Antioquia es la berraquera Les digo tan solo velo, les dije que la del valle Tan solo pa' conocerlo Tan solo pa' conocerlo Que el probador tan querido Este alabanza es un antioqueño vendido Un antioqueño vendido Se los digo en mi rosario Y yo nunca jamás me vendo porque no sé parlamentario Voy a ponerte un ejemplo La troba yo te la tuerzo Si queda reina de Colombia, quedará mis universos Quedará mis universos Ahí le cambió de tono Que si ella es mis universos, con gusto yo la corono Con gusto usted la corona Y a la reina tú me increpas Una corona chorizo para una corona arepas Una corona de arepas Ahí le voy a contestar No se aplique Hernán Darío que lo bueno va a empezar Al público yo le pido Una respuesta bien buena Aplausos para esa reina pa' que gane en Cartagena Pa' que gane en Cartagena El pueblo se lo detalla Mañana me voy pa' allá Y se los doy en la playa Y se los das en la playa Con esa troba no salga Con la mujer antioqueña Y no hay mayuna que valga Ahí no hay mayuna que valga Y yo le contesto ya Le dije que la del valle Del valle de la burra ¡El valle de la burra! Yo dejo que te aplaudan Muletilla es mi parroquia Y eso es lo que me demuestra La verraquera de Antioquia ¡Aplausos!